Baila bien mi cumbia serranita, que muy alegre te canto mi morenita Baila bien mi cumbia serranita, que muy alegre te canto mi morenita Muévete bonito y sabroso que en ella quiero decirte una cosita Muévete bonito y sabroso que en ella quiero decirte una cosita Que me gustas de hace mucho tiempo y como me gustaría que fueras mi noviecita Que me gustas de hace mucho tiempo y como me gustaría que fueras mi noviecita Te prometo quererte mucho, nunca nunca te de traicionar Te lo juro que solo la muerte es la que nos podrás separar Te prometo quererte mucho, nunca nunca te de traicionar Te lo juro que solo la muerte es la que nos podrás separar Baila bien mi cumbia serranita, que muy alegre te canto mi morenita Baila bien mi cumbia serranita, que muy alegre te canto mi morenita Muévete bonito y sabroso que en ella quiero decirte una cosita Muévete bonito y sabroso que en ella quiero decirte una cosita Que me gustas de hace mucho tiempo y como me gustaría que fueras mi noviecita Que me gustas de hace mucho tiempo y como me gustaría que fueras mi noviecita Te prometo quererte mucho, nunca nunca te de traicionar Te lo juro que solo la muerte es la que nos podrás separar Te prometo quererte mucho, nunca nunca te de traicionar Te lo juro que solo la muerte es la que nos podrás separar Te lo juro que solo la muerte es la que nos podrás separar Te lo juro que solo la muerte es la que nos podrás separar